¡Hora de coco, fresa, manzana! Los mercados son el lugar donde sucede la actividad económica, pero no solo. En los mercados sucede la vida. Los mercados es como un pequeño pueblo en el cual te conoces todo. El mercado para mí fue ese algo que me maravillaba cuando yo venía desde niña con mi madre. No podemos sacar una ciudad adelante si no hay ese amor y ese cariño. Nos sentimos orgullosos realmente.